Buenas noches, Matías. ¿Todo bien? Todo bien. Pero hay que haber una escena de teatro, de repente. ¿Estabas con calor? ¿Cómo es la cosa? Más o menos. Más o menos. De tanta espera que ya estoy listo. Es parte de tu talento. Así es. Adelante, entonces. Gracias. ¿O venta de sillones? Ustedes. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Soy Diego Alonso Milla Rodríguez. Bienvenido, Diego Alonso. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes, Diego? Soy de Lima, de Jesús María. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, soy bailarín profesional. Estudio ballet desde los seis años, igual que danza contemporánea. Mira tú. Qué lindo. Oye, te cuento una historia ahorita que hablas del ballet. Yo me acuerdo muchas de las cosas que hice desde chiquito para encontrar la actuación. Lo hice solo. En el sentido de que en mi familia no había nadie que conocía de la actuación. Entonces yo iba tocando puertas. Y acá hay clases de actuación, sí. Y acá hay clases de no sé qué. Y en un momento me provocó hacer ballet. Te juro. Y fui a un sitio. ¿De verdad? Sí. Encontré un periódico. Creo clases de ballet, no sé qué. Chapeé mi bicicleta, hice taxifuga, ¿no? Todas esas cosas porque no tenía un mango. Y llegué a un sitio en San Borja. Toqué la puerta. Disculpen. Me abrió una señorita así con la justa, ¿no? Acá hay clases de ballet. Sí, claro. ¿Para quién? Para mí. No, no. Para hombres no hay. Y ¡pum! Me tiraron la puerta. Es súper complicado. Me bajaron del micro un segundo cuando yo quería. Pero por qué, qué malo, quiero hacer ballet, quiero hacer gimnasia, acrobática, arritmia y esas cosas que hoy por hoy hay mucho apoyo. ¿A ti se te hizo difícil de repente eso también, ahorita que me cuentas? Bueno, yo he tenido la suerte, por así decirlo, que vengo de familia de bailarines. Mi tía y mi mamá eran bailarinas de ballet, ahora ya dedicadas a la docencia. Y fue difícil en un inicio, más que con mi familia, porque sí, tuve siempre el apoyo de todos en la etapa de adolescencia, en la que ya estás en secundaria. Y en realidad yo amaba esto y amo esto, pero muchas veces los comentarios o las molestias en los colegios sí me llevaron en algún momento a pensar en dejarlo. Pero hoy en realidad, gracias a todo eso, a todos los que me dijeron que el ballet no era para los hombres, estoy acá parado para demostrar que los hombres también podemos estudiar ballet, que podemos ser artistas en este país y sobre todo que las familias apoyen a sus hijos cuando les dicen que quieren ser bailarines de ballet. ¡Exacto! Queremos verte en escena. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Así es que, cuando quieras, Diego. Gracias. ¡Gracias! 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 Puesto figuras muy bonitas en medio de la coreografía, pero hay algo, no sé si sentir un poco más, que me llegara un poco más algo. Entonces estoy como en duda aún con mi voto, así que quiero escuchar a mis compañeros, ¿sí? Diego, me ha parecido que la presentación no me ha emocionado mucho. Creo que, sobre todo si tú escoges la canción o esta es la canción que vas a bailar, te ha comido. No creo que el mueble también fue como un obstáculo, yo no me emocioné, no sentí que... Creo que faltó una mejor coreografía para lucirte, de repente por ahí podría mejorar. Por mi parte, no cabe duda el talento que tienes para bailar, para hacer ballet, pero te soy sincero, más me conmovió, si quieres llamarlo así, la historia que me contaste y lo difícil que fue para ti llegar a hacer ballet frente al prejuicio de distintas personas a lo que vi acá. Me faltó esa conexión que no la sentí. Así es que, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa con la votación de todos nosotros, empezando por Mimi. Diego, yo sí quiero volver a verte con unos pasos más impresionantes y de repente puedes venir con una pareja también, puede ser, no sé. Yo les prometo de que si paso esto, vengo a sorprender. Creo que me he enfocado mucho en de repente solo mostrar el virtuosismo. Es la primera vez que estoy en un set de televisión y solo creo que me he preocupado por mostrar, mostrar, mostrar y prometo de que voy a ser cada vez más yo en este escenario si es que me permiten pasar. Claro que sí, yo te doy un sí, Diego. ¡Bien, Mimi! Diego, los desafíos nos generan carácter. Y si uno tiene la vocación, yo estoy segura que vas a seguir adelante y que vas a seguir trabajando. A mí me gustaría que esto te sirva como una gran experiencia, enorme, para aprender y para crecer, ¿ok? Mi voto esta noche es uno. Mi voto también es uno. Mi voto también es uno. Muchas gracias. Gracias por venir, Diego. Gracias, Diego. Gracias por estar con nosotros. A la próxima, Diego. Gracias. Votar solo hay que votar. Ah, no, pues. Ya no puedes, este... Ah, no, pues ya quieren que digan no, ya también, ya, ya. No, pues ya tuviste para hablar antes, ahora cuando... Tu voto es sí, no, no es... Yo en esta oportunidad, por todos los considerándose en el acápice 7, 8, 9 y según la bibliografía 3...